Bienvenidos a la cartelera semanal de la Cineteca Nacional. ¿Quieres boletos gratis? Televisión Educativa y Cineteca Nacional invitan los boletos. Tú pones las palomitas. Cumple con los siguientes pasos. 1. Comparte y da like a la cartelera en Facebook. 2. Envíanos al correo que aparece en pantalla el nombre de tres películas del director francés François Truffaut. ¿Tú escoges la película? Tenemos tres pases dobles, así que sigue la dinámica y gana tus boletos. La 63ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional cerrará con dos grandes y muy distintos largometrajes, Poesía Sin Fin y Western. Poesía Sin Fin, filme dirigido por Alejandro Jodorowsky. Es una historia sobre un joven poeta y sus sueños malogrados por realizar esta profesión, siendo también partícipes los padres como obstáculos para su meta. Esta entrega forma parte de una serie de películas autobiográficas del autor, en la cual demuestra su desarrollo en la adolescencia y juventud. Alabada por personalidades como Peter Bradshaw, el crítico de The Guardian, esta película muestra el legado que aportó Jodorowsky a diversos tipos de arte, el teatro, el cine y la literatura. Hola, mi nombre es Paula y les recomiendo ver 1945 en la Cineteca. Hola, yo soy Braulio Flores y les recomiendo la película Osa Popular en la Cineteca Nacional. Mi nombre es Jessica Berenice Valdés y les recomiendo ver Somos Lengua aquí en la Cineteca Nacional. Mientras que Jodorowsky nos endulza los sentidos, la directora alemana, Valeska Grisebach, nos dará un contraste bastante moderno y reflexivo titulado Western. La película nos muestra la vida de un grupo de constructores alemanes trabajando en el campo búlgaro. Entre ellos sobresale Meinhardt, quien, al no poder encontrar un vínculo amistoso con sus compañeros, empieza a vagar por el pequeño pueblo que se encuentra aledaño a su área, buscando estrechar nuevos lazos. A pesar de lo dulce y sencilla que esta historia pueda escucharse, los prejuicios y estereotipos del pasado atormentan a su entorno y manipulan a sus personajes. El filme experimenta con el lenguaje cinematográfico al mezclar la ficción con el documental en su estilo visual y el uso de actores no profesionales, convirtiéndose en una fresca propuesta de una crítica al estilo de vida de la comunidad europea. Tenemos para ti 10 pósters de la película El hombre que vio demasiado. Solo comparte, da like a la cartelera y comenta en esta publicación hashtag quiero póster El hombre que vio demasiado. El cine francés rompió con los esquemas de la industria en la década de los 50 con la llegada de la novele Vogue, movimiento que promovía la experimentación del lenguaje cinematográfico buscando cambiar el formato tradicional desarrollado por el séptimo arte. Crítico, periodista y cineasta, François Truffaut fue una de las personalidades de ese movimiento que estuvo siempre a la vanguardia y que desarrolló el pensamiento cinematográfico que había planteado en la legendaria revista Cahiers de Cinéma con largometrajes como Los 400 Golpes, Jules y Jim o El Niño Salvaje. Del 1 al 23 de diciembre, la Sala 2 de la Cineteca Nacional contará con una retrospectiva completa de este importante director francés. Para adquirir tus boletos con anticipación, recuerda visitar cinetecanacional.net Esto es una producción de Televisión Educativa con el apoyo de la Cineteca Nacional. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartirnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!